¡Suscríbete al canal! ¿Qué tengo que hacer pa' que vuelvas conmigo? Vamos a dejar el pasado atrás Para mí la vida no tiene sentido si te vas ¿Qué tengo que hacer? Conmigo en el celular en la cama Con la esperanza de que tú me llames Después del huracán viene la calma Y se dice para no descontrolarme No puedo comer, no puedo dormir No puedo enfocarme Solo pienso en ti hoy ¿Qué tengo que hacer pa' que vuelvas conmigo? Vamos a dejar el pasado atrás Para mí la vida no tiene sentido si te vas ¿Qué tengo que hacer? Quizás fui yo el que te fue yo, quizás tienes un buen amor No escondas nada, dímelo No escondas nada, dímelo Busquemos ya la solución Libérame de esta presión Busque y no haya una como poner un bandero Que la esperanza de que vuelvas conmigo Que la esperanza de que vuelvas conmigo Que la esperanza de que vuelvas conmigo Vamos a dejar el pasado atrás Para mí la vida no tiene sentido si te vas Tú te vas conmigo No quieroante Lo cierário ¿Qué tengo que hacer pa'? Oye amor Quiero competir Oye amor Oye amor Que abraza el té Oye amor Ven a mi Oye amor Ven a mi ¿Qué tengo que hacer pa'? En fuertas Conmigo Vamos a dejar el pasado atrás Cuよarkan te vas conmigo Voy de petales rumbo a la pastora Contemplando la montaña que decora mi ciudad Llevando matices de la buena aurora Con la fauna y con la flora de un antaño sin igual Y sabe Dios, los pintores, las paletas, cuanta pluma de poeta Cuantos ojos se encontraron en un momento de solas Y digo yo, vas regalándole al día Cargane buena energía, vas haciendo más humano Mi sentir y mi cantar Cerro Ávila, cerro el Ávila 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 Ávila. Nuestro del Ávila Más grande Quítate en la máquina y esto ya va bueno, mi amor chico, una tirolina vamos a hacer una tirolina de también nosotros de la plaza del Poco agarrarse de ese pequeño 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 juntos se encontraron un momento de solas y digo yo vas regalando en al día carga de buena energía vas haciendo más humano mi sentir y mi cantar cerro Ávila cerro el Ávila Ávila cerro el Ávila Ávila cerro el Ávila Ávila cerro el Ávila 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 cerro el Ávila Ávila cerro el Ávila Ávila, ser del Ávila Ávila, ser del Ávila Este es MG, presentándole a la comarca Arcángel de Maravilla Isamir, el hip maker Salgo pa' la calle con mi convocante Me dicen que nos van a matar, pero son bla 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 Isamir, el espada El hip maker Morder la mano de tu amo Ya que yo soy la voz del malandreo venezolano Soy fan del aroma del dólar y el bolívar fuerte Te mando preocupado algún día, yo voy a verte Puedes que no todo pase cuando por tu calle pase Yo no quiero las bases, así pase lo que pase Para que malgastar letras te invito a lo personal Claro, si eres tan gansta y tan real Ahora se copian de mi, no le queda más remedio Le divido a los que estaban muertos como ser enterio Yo soy un MVP pretende sacarme del juego Pero como coño tapas tu, el sol con un dedo Soy quien libero el genero, duela y a quien le duela Meterse con críneres, meterse con Venezuela Con ustedes, Kili Magyara Yo soy el más volátil de este combo de asesino El que los meto censuró, pero la voz de los latinos Juego llenando espectro y moviendo kilos Con libretas explosivas para mis tres mil enemigos Yo conozco métodos para desaparecerte Tantas fósiles ciudades con las que tú no amaneces Yo me vivo en la de artista, bobo, así que no me entiendes O despiertas en el baño, como que se mete dientes Llamarme al hit break, caigo, repondí con todo Traigo fuego a Paineville como un rebelde Poco sobo y que me tiene infiltrado La envidia lo tiene lento Y no se sabe entre tus letras Y es que está perdiendo el tiempo Esto es mi safari, donde te deshonestres Me meto a tu callejón y te vacío Y la marca cuarenta, lleva mi pa' fiscalía Cancela y borrame el caso Es que soy fácil, música, ranqueado y si el contrato Salgo pa' la calle conmigo como gangster Me dicen que nos van a matar Pero son bla, bla, bla Chifuman a mana Se juzga la goma, la cosa mire acá Salgo pa' la calle conmigo como gangster Me dicen que nos van a matar Pero son bla, bla, bla Chifuman a mana Se juzga la goma, la cosa mire acá Si el enfermo, el dinero se cree como se bate el pobre Porque cada canción manda uno un cuantón Como el amor, que como te lo explico Migo de mi valle, que no mire, soy violento Y acostumbrado a jugar con la muerte Chifuman a mana Eso es lo que ustedes pongan Pero pronto también me darán sangre por la boca Estamos en mi calle Y toda caraca ya lo saben que con esto habrá muchos picaos y más de uno grave Yo no me preocupo por hacer esto en mi trabajo Y sé que hay en contra como mil Vayan cerca a la bajo del Ya no hablemos de nivel Porque aparte de ser todo un enfermo Gallo también es muy cruel ¿Qué le van a hacer? Si ya me toco, te aprendí, me encandela Se revelaron unos cuantos Pero no aguantan la vela Tenme mucho odio Porque ni con eso se conforman El exterminio está aquí La comarca le cambio las normas Sin mucho ardor saque el rencor que sientes de que soy mejor Y evítate que te parten dos como el casco de un caracol Sin el cual no tu mala acción Solo es tu miedo y frustración Pero el terror te abarranca una Jericho Con su lector esta muestra Solo es la crónica de tu muerte anunciada La pieza restante pa' poder darte la ganchetada Pa' que no se te olvide que a ti te asesino Chaitania De ser vaino mi espada pa' darte la última estocada Limpia bien la alfombra mientras paso Bicho con tentáculos y échate un cálculo Que te parto desde cualquier ángulo Tu acuesta mía no resucitas Deja ese espectáculo que tu se los gafos Pa' mi nunca van a ser obstáculos Muchos ya están caducos creyendo que el rap es de ellos Batiéndose una destrella y de eso no dan ni un destrello